¿Qué tiene tu Espíritu que cuando me tocas me haces temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmasar Y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra ¿Con qué comparar? No te puedo mirar ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu llora canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas El misterio existe Que a mi dures pruebas Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu Me das la bonanza No te puedo mirar No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar No, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y hay veces que en mi afán Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Llora, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Llora, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Llora, canto y tiemblo Llora, canto y tiemblo